Constitución es un lugar clave, trenes, subtes, colectivos, todavía... Bueno, y una réplica, largas colas, como veíamos en Aeroparque, también en Constitución. Maxi, ¿algún colectivo que haya pasado? Sí, afortunadamente sí, el 39, el 28, el 102 y el 59 ahora, que está la gente aguardando, como pueden observar en la fila. Ya los inspectores aquí, ¿qué tal? Buen día, ¿su nombre? Buen día, Héctor. Héctor, bueno, ya nos pueden garantizar que el servicio está prestándose con normalidad. Sí, con normalidad está, ya a las 7 arrancamos. ¿Qué piensa del paro, en este caso de 5 a 7 fue de las líneas colectivas? Sí, es problema para los pasajeros, que es problema para viajar, que vienen de lejos y están esperando acá de las 6 de la mañana, de las 5 que están esperando para que venga el colectivo, para poder viajar. ¿Leclamo genuino, como decían los delegados? Sí, 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 genuino. Allí, ¿sería la primera esta? ¿Usted me está confirmando? El tercer coche, el tercer coche. El tercer coche, bien. El tercer coche, entonces, de la línea 59, Constitución, en este caso, la línea norteamericana, se imaginarán. La gente está ingresando hacia la última de las puertas. Esto va a quedar abarrotado de gente. A ver, vamos a hablar con el chofer. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Bien, bueno, ¿a qué hora allí desde la cabecera a las 5 de la mañana? O sea, los que salieron antes de las 5 trabajaban. Se llegó a cabecera, yo soy de Murro, llegué a Barracas, y tengo que esperar hasta que me den la orden de salida, que salí recién. Perfecto, salió recién. Recién. Bueno, va a estar que explota. Sí, hay que tener paciencia. Bien, ¿y entiende el reclamo? ¿Usted comparte? Sí, por supuesto, lo comparto. Somos muchos los que estamos reclamando eso. Hay mucha gente que reclama, y entiendo también el enojo de los usuarios, pero bueno, hay que tener paciencia, como todo. Ahí está. Ahora se nos va, Adrián Milba, a complicar a nosotros para bajar. Vamos a tratar de descender, porque la gente hasta ha ingresado justamente... ¿Por qué no hablan sin cortar? Nos perjudican los que trabajan. Vamos, señora, disculpe. ¿Por qué los que dicen que nos defienden a los trabajadores, por qué no los que dicen que nos defienden a los trabajadores, que están reclamando, haciendo una reunión, por qué no hablan sin cortar y perjudicando a los que trabajamos? Ahí está. Bueno, tomes el colectivo, porque si no, va a salir y va a llegar tarde. Bueno, como la pasajera, muchísimas, ¿no? Siempre tratando de pensar y de hablarle a las autoridades, en este caso a los gremialistas, para que... Otra medida que no afecte a los trabajadores que tienen que llegar hacia sus lugares, que pierden presentismo y que son, como dicen siempre, los afectados. En este caso, largas colas, como ustedes pueden observar, los taxis que siguen funcionando en esta estación. A Néstor Segovia, que comentaban desde los subes, que deberían prestar servicio, los metros delogados toman la decisión independientemente de ello, justamente, de realizar hasta el mediodía, no va a haber subte, no va a haber subte hasta el mediodía, lo mismo que como le vamos a mostrar los trenes. La estación Constitución totalmente cerrada con todos los accesos que tiene esta terminal.